Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y hay que recordar que el día de hoy tenemos al Monzón Mexicano ubicándose sobre el noroeste de la República Mexicana. Y este mismo estará provocando las condiciones perfectas para la formación de una tormenta rápida, especialmente para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, también tenemos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico de un 60% según la Conagua. Por lo tanto, se pronostica que se esté desarrollando para los días 5 y 6 de septiembre. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre. En la frontera en Tijuana, el día de hoy, tenemos una condición de cielo despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene nublado con 33 grados. Guadalajara se mantiene con 24, Acapulco con 30 y Ciudad de México se mantiene despejado con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Mañana miércoles, al igual que el día jueves, continúan las precipitaciones con descargas eléctricas. Las máximas que van a variar entre los 32 y 37 grados para Navojoa. En Ciudad Obregón esta tarde tenemos condición de cielo mayormente nublada y aquí tenemos precipitaciones para el día de mañana. Las máximas que van a variar entre los 33 y 38 grados en Ciudad Obregón. Paraguay más actualmente se mantiene con 33 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados centígrados en este sector. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana miércoles tenemos condición de cielo mayormente nublada y ya tenemos precipitaciones para el día jueves. Las máximas que varían entre los 33 hasta llegar a los 38 grados para Hermosillo. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.